Muy buenas a todos y bienvenidos a SBC, bienvenidos a un nuevo video de Assassin's Creed 2 Hoy es día 14 de julio del 2016 Vamos a continuar con las aventuras de Ezio Si nos deja este señor que nos está tocando el bukelele, la guitarra, el aparato de madera fabricado Lo que se, calle, coño Bueno, estamos delante de nuestra misión, ya hemos conseguido la armadura de Altair Hemos conseguido ya el máximo posible de los atributos que teníamos Así que vamos a continuar con las historias que nos cuente Caterina Así que, vamos allá Ah, es verdad, los niños de Caterina ¿Qué estás haciendo aquí? Lo siento, Ezio Lo siento mucho ¿Qué ha pasado? Era una trampa para distraernos En cuanto te fuiste, atacaron de nuevo Checo Orsi Tiene el fruto ¿Qué? Mierda No ¿Y dónde está ahora? Lo hemos perseguido hasta aquí Pero ha logrado huir a las montañas Voy tras él Pues corramos Checo Di Checo Chidio Busca a Checo Orsi y acaba con él para recuperar el fruto Bien Venga, corre, Ezio Encuentra a Checo Orsi Vale, ahora soy conocido Mala suerte Porque son hombres de Checo estos No son guardias de la ciudad Oiga Eh ¿Dónde está? Ah, está ahí Hostia, míralo, míralo Mira, te voy a cazar corriendo Cuidado Me cago en el de este Tenía que haber cogido el caballo Te vas a enterar Checo Asesinato a caballil Caballil Vale Bueno, pensaba que saltaría del caballo con la hoja oculta Pero va a ser que no El botín vuelve a tus manos Merecía la pena Derramar tanta sangre Un objeto tan valioso No permanecerá en tu poder mucho tiempo Ya veremos Ya veremos Uf Cuánta miseria nace de la codicia Requiesca timpache Cuchillada traición Hombre, con esa armadura, tío ¿Cómo te ha podido cuchillar, Ezio? Que llevas ahí todo el cinturón Con los cuchillos La pedazo insignia de los asesinos ahí Que eso es de metal, tío Un nuevo inimigo No lo abras Pues de nuevo perdemos el fruto Ha estado poco tiempo en nuestro poder, sí Uf, míralo, vaya barba, tío No No lo sé Uno de mis guardias te encontró en las colinas Cerca del cadáver de Che Gorsi Sí Ya lo recuerdo Espera Había otro hombre Se llevó el fruto ¿Cuánto tiempo llevará durmiendo? El mapa que mencionó Nicolás Tu marido Mi ex marido, querido Juró que revelaría dónde estaban todas las páginas del codice Quizá recuperes el fruto Pero sin esto nunca encontrarás La cripta Cerca De aquí, en unos marjales Hay una abadía en la que he visto monjes con hábitos negros Yo empezaría allí Ve Y encuentra a ese maldito monje Creo que te echaré de menos, Caterina Estoy segura de ello Bueno Vamos a recuperar el fruto, por cierto Mira ahí qué barba llevamos Cuántos días llevamos Ahí recuperándonos de la apuñalada Mira, tenemos por aquí Páginas del codice O sea que ahora Gracias al mapa del ex marido De Caterina Pues podemos encontrar las páginas del codice Supongo ¿Qué haces, Ed? Si yo Aquí es No, tío Tiene que estar a nivel de calle Estará al otro lado ¿Dónde saltas, loco? Pfff Nah, me voy a... Nah A puñetazo limpio No vamos a andarnos ahora con tonterías Hostia, se me hace mucha gracia de no puedo morir, soy guapa, tío Hostia Estos marcadores identifican memorias especiales ¿Vale? Lo que no sé porque aquí son memorias especiales Pues tenemos que irnos hacia la abadía de los monjes Que se ha tomado por el saco Y luego tenemos la memoria especial A tomar por saco aún más Bueno, pues vamos a... Sí, vamos a esta de aquí Venga Bueno, estamos ya perseguidos por unos cuantos guardias Debes pasar inadvertido para continuar Vaya hombre Bueno Oye Qué hijo de... Oye, que estos son guardias de la ciudad ¿Por qué me persiguen? Ah, porque quizás les he... ¿Han tropellado con el caballo? No, tío Vamos Hay super contraataques a Tutiplen ¿Por qué me persiguen estos? No les he hecho nada Vale Ahí delante tenemos la abadía de los monjes Lejos del árbol En la abadía de las tierras húmedas de la Romaña Busca al monje de hábito negro Que ha robado el fruto del Edén Busca al monje de hábito negro Bien Es que el problema, tío Es que tenemos guardias ahí Es que de momento estos son... Inocentes Tenemos también una atalaya por aquí Aquí no nos podemos sujetar a ningún sitio Por aquí, sí Escógete Bien Pero se va que no llegaba, tío Vale, aquí tenemos un guardia Bueno, no importa Vamos a observarlo todo desde las alturas Como siempre ¿Dónde está el guardia? Si no me equivoco está Hostias ¿Qué coño? Dios te bendiga, hermano Grachi ¿Podría ayudarme? ¿A quién buscas? A un monje con túnica negra Al que le falta un dedo en una mano A Fray Guido le falta un dedo del pie ¿Seguro que es de la mano? Más que seguro También está Fray Palumbo Pero a ese le falta el brazo izquierdo Al mío no le falta más que un dedo Espera un momento Recuerdo a un monje con hábito negro y nueve dedos Sí Fue cuando celebramos la última fiesta de San Vicente En la abadía Sí Conozco ese lugar Buscaré allí Grachi La paz sea contigo Eso espero Busca un monje con hábito negro Pues todos tienen hábitos negros Hermano O'Kalhan Venga, vámonos por aquí Por aquí salimos ya de la área restringida Perfecto Y por aquí tendría que haber algún caballo No hay ningún caballo Pues nada, vamos a entrar por la ciudad Por la... Bueno, por la... Puerta esta trasera de aquí ¿Qué le vamos a hacer? Mira, voy a acercarme en barca Por... Por... No sé Ya está Qué tontería, macho Dar dos brazadas en barca Sube Y baja Mira, con esta armadura no se le nota tanto que está mojado A ver si encontramos algún cartelito nuestro Ya que estamos por aquí Oh, mira Voy a sobornar a este Porque total, como tenemos pasta de sobra Por 500 florines Tampoco Pasa nada Ah, vale Si tenemos aquí ya... Míralos Aquí están A ese Espérate ¿Este es nuestro monje? Estefano de Bañone Ah, que estaba... Eh... Coño Ahí Que estaba tirando flechas también Y gritando desde la torre en San Geminiano Por favor, no No quiero morir Solo mato a quienes matan a otros Y Fray Estefano era un asesino Estoy convencido de que usted no lo es Ahora Escúcheme Busco a un monje con hábito negro al que le falta un dedo ¿Que le falta un dedo? ¿Te refieres a Fray Sabonarola? Sabonarola ¿Quién es ese? ¿Lo conoces? Pertenecerlo a nuestra orden durante un tiempo ¿Y después? Le sugerimos que se retirara a una ermita durante una temporada Me temo que ha decidido abandonar la paz de su ermita ¿Dónde puede haber ido? Veamos Estudió en el Santo Espíritu en Florencia Tal vez haya decidido volver allí Gracias, hermano Quede con Dios Mi pregunta es Guirolamo Sabonarola ¿Cómo sabía Ezio que tenía que ir a preguntarle a este hombre en concreto Si el hermano Ocalajan del Abadía no le ha dicho nada? Volvemos a casa República de Florencia 1497 Te se ha descubierto América Y Rodrigo Borgia ya es Papa Si que ha pasado tiempo, tío La última vez Que fue en el 88 Puede ser El fiasco florentino Reúnete con Macabelo En el distrito Oltra Oltrarno De Florencia Si, entra en Florencia Soy conocido Si Piero tuviera la mitad de talento que su padre Mira, con la armadura negra Ahora nos camuflamos mejor entre los monjes Vene, vene Vale No debimos dejar que ese monje loco entrara en la ciudad Mirad cuanta miseria ha traído ¿Qué coño? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Por qué? ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué se pelea la gente? Espérate que No entiendo por qué aceptan voluntariamente tanta opresión ¿What the fuck? Yo me largo, tío Hostia, este paso no llego con Macabelo, macho ¿Por qué me persigue todo el mundo? No, no, es por aquí Pues tampoco ha cambiado mucho Florencia, eh Desde Hace Tanto tiempo Mira, no te voy a matar porque No tengo tiempo No, cógete Uff La esquina, macho En la esquina Eh, no puedo pasar por allí ¿Por qué no? Me estás impidiendo el paso hacia donde quiero ir Bueno, es igual Pues nada, abordaremos El límite Va, por aquí Me he dejado las rodillas Anda, baja, baja, baja Bueno, no bajes Estamos ya cerca 60 metros 70 Dice que nuestras posesiones pertenecen a la iglesia de San Marco Uff, perdón, amigo Puedes seguir picando con el martillo la pared Ahí, muy bien, Ezio Buen salto, buen salto No, hostia Un puñetero río ¿Desde cuándo hay un puñetero río aquí? Este es el puente por el que empezamos Míralo, ahí está Maquiavelo Un cofre ahí Ah, mira, que la ciudad está en guerra Uff Hostia También es Mala suerte, tío Caer justo en medio del cuchillazo Del colega He vuelto, señora Maquiavelo Salve, Ezio Has escogido un buen momento para volver ¿Es cierto Que esa bonarola se ha apoderado de Florencia? Sí Ayudado por ese artefacto infernal Hay que hacer lo que sea por recuperarlo Tal vez resulte más difícil de lo que crees ¿Y cuándo ha sido fácil? Ponme al corriente de la situación Ven conmigo Explícamelo, mientras caminamos El hombre al que todos aborrecían Se convirtió de pronto en el vasco Ah, por el fruto Sí, que corre, ¿no? Maquiavelo Solo en parte Ha embrujado sobre todo a los hombres más poderosos de la ciudad Distrito de Ultrarno Ellos oprimen a los ciudadanos Para que se cumpla la voluntad de Sabon Arrola La gente actúa como si no tuviera opiniones propias Raro es el hombre dispuesto a oponerse al estatus puro Por eso nosotros debemos enseñarles la verdad Bien Mira, hay un montón de cadáveres ahí delante ¿De qué también, tío? ¿Qué cojones? Esos cadáveres llevan el blasón de los Borges Sí El español sigue enviando soldados a Florencia Y Florencia se los devuelve Normalmente en pedazos Así que sabe que el fruto está aquí Otra complicación más En fila Escolta, Maquiavelo, al palacio Pitti Estamos a... A nada ¿Qué coño? ¿Que las ratas qué van a hacer? Te vas a enterar tú No sé quién ha dicho lo de las ratas Creo que ha sido un mercenario, tío Ese ataque, tío, me encanta, tío Uf, perdón Estamos aquí al lado ya ¿A vosotros están más? Lo siento, colega No podía permitir Vale Ese tiene ese Koska Eh Uf Venga, va, ponte de pie Tienes la opción de huir Bueno, ya llegamos Vamos mal Vale, un asalto directo sería peligroso Cierto Pero ¿qué otras opciones tenemos? Los ciudadanos comunes Conservan el control de sus mentes ¿Verdad? Sí De modo que no siguen a Sabonarola libremente Sino por miedo Sí Entonces podemos usar eso a nuestro favor Si neutralizamos a sus lugartenientes E incitamos al descontento Distraeremos a Sabonarola Y yo podré actuar contra él Bien Hablaré con el zorro y Paola Para que te ayuden a organizar el levantamiento Mientras tú liberas los distritos Así lo haré Yo me encargo de sus secuaces Bien Vamos a levantar el pueblo contra Buah Son nueve, tío Es verdad Y ahora viene la misión más complicada Salto con impulso Usa una zona de salto con impulso corriendo hacia ella Vale Que es la misión del barco Bueno, pues venga Vamos a hacerlas ¿Todas? Ok Si, venga Vamos a hacerlos A los nueve ¿Qué cojones? Da igual Si duran ahora esto Que duren ahora Más Assassin's Creed Más diversión Buah Cuidado, Ezio Vale Tenemos ya una misión Aquí mismo En el tejado Guay Ciudadanos de Florencia Venid Acercaos Y escuchad Mis palabras Se acerca el fin Es hora De que os arrepintáis Y pidáis Perdón Adiós Adiós El día de la condenación Detener el sermón Del predicador Del predicador corrupto Está ahí Lo siento, colega Uff ¿Pero qué hace este tío? Uy, va ¿Es ese que habla? Si ¡Oh, doble! Pobre, el otro no tiene la culpa de nada Pero, bueno Tu mente Nadie la controla No todos necesitan el engaño Para convencerse Yo ya creía Todo lo que dije Es cierto Nada es verdad Mi tarea no es fácil Requiesca ti pache No, no lo es ¿Cuántas muertes llevas a tus espaldas, tío? Me largo Oye, tú Apártate ¡Ay, bo! Vale Espérate Necesito Usar esto Aquí Perfecto, tío Este es un buen escondrijo ¿Lo ves? Ese no me ha visto, eh Te han visto, amigo Debes desaparecer No, no me han visto Solo hay uno que está mosca aún, eh Perfecto Y ahora Paola y el zorro Bien, bien Buen trabajo Buen trabajo Bueno, en este caso Voy a ir contando Voy a ir cortando Hasta llegar a las misiones en sí Porque si no Va a ser muy largo los caminos Entonces Pues para Hacer el vídeo un poco más Ameno y corto Vamos a por ello Bueno Vamos a por el segundo No se puede pasar ¿Me habéis oído? Hasta que os entreguéis todos Para la causa del profeta Con Dracos Este puente permanecerá cerrado Mis cojones El archienemigo Elimina al condutiero Que vigila el puente viejo Ahí está Jamás Rendirse no es una opción No Dios Ya sé que me estoy desviando Pero necesito venir por aquí La voz de Maquiavelo Pero ¿Por qué os resistís tanto? La ciudad es nuestra Los médicos Os han abandonado Y ahora se revuelca En la autocompasión La monarola Vamos a ir Vale Aquí está Ah Digo Si no se cosca Si, si No te preocupes Ahora mismo Mira Que pedazo de cuchillo lleva No era eso Lo que quería hacer yo Pero bueno No sé No sé qué está pasando Tío Pero Bueno Bueno Pues esto ya está Perfecto Es que tío Bueno muchísimos Que parecen muñecos De estos Llevas ropas de noble ¿Cómo es que Sabonarola Te convenció? No me bastaba Con tener riqueza Y poder Quería Algo más Pues ahora Te has quedado Sin nada No he tenido Más remedio Que hacerlo Requiescat impache Decía Cuando salta Y se los carga Parece muñecos De estos Que usan Para las Eh Joder Para ver Los choques De los coches De Bueno Esa vez Que mal me explico Mira aquí no me ven Si me permite Me siento aquí Y descanso un momento Estoy cansado De trepar muros Adiós Que no Bien hecho Bien hecho Que buen salto Bien Perfecto A por el siguiente Bueno Acabamos de sincronizarnos Con la atalaya Y justo Tenemos La misión Aquí Pasen Advertido Para continuar ¿Quién es el Pesadito? Ah No no Ya está Ya está Corre Corre No tío Esto también Lo hicieron En época De Altair Quemar Todos Los libros Sigue vivo Asesina Al artista Fanático Si Esto te Te obliga Aquí A usar Venga Tío Doble Estúpido Fuera Estúpido Me ha llamado Venga Súper salto Vaya Vaya Una puta Mierda De salto Ezio ¿Qué cojones Está pasando Aquí Tío Uff Pero ¿Por qué No ha saltado Ezio? Oh Por el amor De Dios Adiós 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 Porque ¿Por qué No ha saltado Mira No sé por qué Se hacen Tantas gilipollas Tío ¿Dónde está? El colega ¡Hostia puta! ¡Cashi! Te Se Va Vá 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 Hola Augusto Ső Venga, venga, que no se cosca el El artista Ahora sí Ahora es el momento de usar Esto No sé qué corre en él, cabrón ¿Dónde te crees que vas? A ningún lado Joder, que mal me ha salido, tío No me mates, ¿qué he hecho, Dios? ¿Qué he hecho? No eras dueño de tus acciones Sí lo era Mis dudas internas me convirtieron en presa fácil para él Lo siento Yo también Ha sido doloroso Pero tenía que hacerlo Requiescate en pache No me ha gustado cómo ha quedado esta misión Vuelve el anonimato Necesito Bombas de humo, ¿eh? Me voy No le veo Por ahí Abatid a ese perro Esta ¿Por dónde ha ido? No puede estar lejos Lo encontraremos Bien La distracción perfecta Entro, salgo, entro, salgo, entro, salgo Bueno A por el siguiente Bueno Otro más ¿Quién toca? ¿Quién toca? Vamos, vamos, vamos Que estoy en falla No, tío Autoridades del puerto Embarca sin que te vean Y acaba con el comercio del mercader La misión más complicada de todo Assassin's Creed, tío La más complicada, sin duda Sin duda Bueno, a ver, el truco está Nos cargamos a estos dos Ponemos el cañón Marcamos a ese y disparamos Espérate, no puedo A ver, baja, baja Disparamos Aún no Tiene que estar más o menos en línea Con la salida de ese Mierda El truco que quería hacer Es Que los colegas gordos Si se mata a uno Ahí cerca Bajan los dos del barco Pero bueno Bueno, Echio ¿Por qué no te has pillado el palo? Cógete al palo Al palo Al palo Echio Echio Palo 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 ¿Puedo subir por aquí? No, tío ¿Por dónde subo? Vale, aquí Vale Vale Esperaremos a este No hay prisa Lo que me sorprende es que no vea dos manos aquí colgadas Vale 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 Mal Esto está Esto sí Volvamos Cañón No Tira más para allí Colega Ahí Eso Eso es lo que quería hacer Me abrió Los ojos Así comprendí que el comer Cono con las roncillas y males Sabonarola nos Exacto Creo que uno de los gordos se ha ahogado O se ha caído al agua No lo sé Vale Otro gordo desaparecido Ah no Está allí Vale Vale Entonces la cuestión sería Es que es muy complicada esta parte tío O Perdón O subir a los mástiles también Tendrán que aceptar la autoridad de Sabonarola si quieren Y pensar que yo los consideraba mis patrones Suerte Vale Vale Calma El único que me puede dar problemas ahora Es este que tenemos aquí enfrente Pero Vale Ya que es mío Bien A la segunda ¿Qué? ¿Qué he hecho? Obligar a la gente a tener fe A veces Hay que decirle a la gente Lo que debe creer No Nada bueno puede salir de eso Aunque me pese en lo más hondo del corazón Mi mente está clara Requiescatimpachi Uff Mira voy a escaparme del barco Sin que me hagáis nada ¡Ojo! Adiós Perdón Me meto por aquí Y me meto por aquí Me meto Ah No haberte metido Adiós No podrás escapar Y me meto por Nada Bombas de humo Venga va Corre No te pares No te pares Que de paso Si ya caminamos Hacia nuestro próximo objetivo Súbete por algún sitio Por Dios Los últimos sacramentos Escala al duomo Sin que te vean Y no dejes que el sacerdote hechizado Siga predicando Hombre Si lo canta Pues ahora tiene más gracia Eh A ver Sin que me vean eh Pues va a estar complicado Voy a tener que escalarlo por detrás O Que carajo Lo escalamos por la parte de adelante Por aquí Cuidado Si Perfecto Si me Vale Bueno Vale Pequeño fallo Y puedo tirar recto ¿Qué pasa? Espérate Voy a pasar de este colega No No voy a pasar De este colega Uf Ese de la caja Se ha acojonado No me extraña Entonces sube Vale Mira Ahora este no me ve Vale Este no me ve Me meto ahí Hay uno aquí arriba Que eso no me gusta nada Este no lo tengo controlado Pero puedo subir por aquí quizás Si Ya se le oye Míralo Como canta Pues si nadie le oye tío Es que hombre O sea No tendrías que haber dicho nada amigo Menos mal que he estado rápido ahí Vale Ahí Yo este no lo mataría Es que no lo oye Ni Dios Macho Espera Espera Hay aquí Un par de soldados Uno se va Dos se van Dos se van Sube, sube No pares Está aquí arriba O está abajo Vale 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 Ahora que está solo Creí que Predicaba la palabra de Dios Toda esa prédica era mentira He extraviado a mi rebaño Deseaba Deseaba tanto creer Todos lo deseamos Debo completar La misión De mi padre Requiesca Timpache Es la voz De Sean Hastings Y de Jacobo de Pache ¿Qué pasa Hecho? ¿Qué coño estás haciendo? No ¿Este tío ¿Qué le pasa? Bueno Nos vemos en el siguiente Maloso Venga Venga Nos quedan poquitos ¿Eh ya? Tú sí que estás enfermo Él también caerá Bajo mi espada Cada vez más alto Persigue al noble Y hazle callar Antes de que llegue a Sabonarola Llévame hasta él Sí Llévame hasta él Que le daré Muerte Calla Idiota Bajo su gobierno Y el nuestro Todo está mejor No Ya que drol Que drol Tío Ese salto de fe Amigos ladrones ¿Qué pasa? Vamos Que se me escapa Tío Y encima me siguen Los guardias ágiles Solo un momento Y verás que tenemos razón ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué troleador? No Debiste seguir corriendo amigo En lugar de trolear No es culpa No es culpa mía Yo era una víctima No Tomaste una decisión Él me embrujó Con esa Cosa Porque tú Se lo permitiste Hago esto Por el pueblo Requiesca Team Pache Ya es como me gusta Decirlo Oye que me arrastra El cadáver Ahora no hace Saltos de fe Vale Ah mira Si tenemos uno Aquí mismo Bueno pues venga Vale Me he desviado Un poco Señalando el punto Pero bueno Estamos Aquí Sabonarola Me avisó De que alguien Se opondría A nuestro gobierno Por eso diseñó Esta trampa Para insensatos Dispuestos A jugar a héroes Ha demostrado Ser divertida Y eficaz A la vez Incominchamos No sé Que me voy a divertir contigo De rango en rango Asesino al capitán De la guardia Vamos Menudo espectáculo Mira voy a cargar Con vosotros Con la hoja corta Bueno Uno menos colega Uno menos Otro menos Ujul Eh Cuidado Otro menos Mala suerte amigo No tenéis que hacer Ese ataque Después de Que os ataque yo Venga venid Uff Solo quedas tú Se acabó Venga que vengan más Más guardias ágiles Más guardias ágiles Cállate ahí Hostia Es idiota este pavo Eh Vale Fuera Porque es la ropa De los asesinos Ven 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 Tú morirás Bajo la espada De Altair Ojejito Porque también hay Arqueros Mira colega Vas a ser De los primeros A morir Eres un mindundi De verdad Yo era tan cruel Y orgulloso No Sabonarola Te embrujo ¿Seguro? ¿No será que probé el poder Y me embriagué con él? Debería haber sido más fuerte Como yo Como yo Muy bien Es cierto Lo siento de veras Pero no hay otra manera Requiescati Pache Ay Que amo Tenía que haber sido Como yo Hombre Uff Vaya flechaza Me acaban de De lanzar Mira Uh Me voy Creo que tendría que haber ido Por el otro lado Para ir a por otra misión Ve Mira Me voy para abajo Y me meto en el carro Perfecto Bueno Bueno Pues en el próximo Objetivo Nos vemos Calla No tengo tiempo De perder contigo Ahora Tengo que ir a por mi próximo Objetivo Vuestras órdenes Vuestras órdenes son Vigilar estos campos Y aseguraos De que esas balas De heno No sufran daño Puede parecer Una tarea mundana Pero también Es vital Vale Trabajo de campo Asesino al granjero Pero sin alertar A sus esbirros Si es un recurso Más básico Perderán los medios Para resistirse Y se verán Por ahí Ya han caído Muchos hombres Les hace falta ropa Alimento Refugio ¿Quién me ha visto? Mucha gente Vale De ser Vale Pues vamos Por el otro lado Ahí está Estoy intentando ver Una estrategia Señora ¿Dónde viene? Pfff Se está tomando por el culo Macho Necesitan heno Para comer Y a cambio Nos suministran Todo tipo De productos Lana Carne Y leche Por decir los pocos No estoy muy bien puesto aquí ¿Eh? Sé que me suena de algo ¿Comprendéis ahora Por qué el heno No debe caer En manos del enemigo? Bueno Si es idiote No me ve Sé que no desdeñéis A esta misión Es crucial Vale Lo tengo En cuanto se me acerque ¡Pumba! Buena, Ezio Habrías dejado Que tu pueblo Muriera de hambre ¿Por qué? Estaba harto De sus insultos Me llamaban Rústico Y vulgar Quería Conseguir Su respeto El mío No lo has conseguido Aunque el trance Sea doloroso El largo sueño Será dulce Requiescati Pache Adiós ¿Que no? Ya verás tú Demasiado fácil Al puñetero De la caja Macho Bueno Pues venga Ya que ha subido Por aquí A que me tiran Piedras Ahora me caigo Ah Mala suerte ¿Bombas de humo? Bombas Adiós Benditas bombas Tío Porque no las usaré más Bueno gente Pues mientras Paso desapercibido Voy a dejar El vídeo de aquí Ya sé que he dicho Que haría los nueve Pero Me mató Pero el problema Es que no No tengo tiempo De seguir Jugando Así que Tengo que Dejarlo aquí Mientras consigo Si es que lo consigo Así que En el próximo vídeo Pues acabaremos Con ese último Lugar teniente Y con el propio Sabonarola Así que Ya sabéis Dar al like Favorito Suscribiros Compartid el vídeo Y me despido Nos vemos en el próximo vídeo Y ya estáis inscritos Así que Adiós